a ver te cuento si tu calentador power control en este mando regulas la cantidad de agua entonces en esa posición sale esa cantidad de agua y si yo giro el mando al máximo sale más cantidad pero menos menos caliente pero sale templadito fría casi entonces mira la temperatura está saliendo 29 entonces si yo lo cierro empieza a subir la temperatura estamos en invierno y en la posición de la mitad ya mira te está subiendo hasta 49 o sea que ya lo tienes que mezclar vale si quieres buscarle un punto intermedio para tener que mezclar menos lo puedes hacer 48 47 maravilloso con eso así que me gusta mi calientito aquí tiene que haber una luz que nos indica verde está ahí escondía si antes si se veía de tanto frotar a arrancar el botón no no tenía botón no había que un cristalito transparente que sería bueno pues nada habrá sido el otro que vino pero yo le he visto siempre así pero yo a curas le veo verde cuando estoy fregando si está ahí está ahí la luz no pero ahora no se ve como se veía antes antes se veía más para acá se veía muy bien ahora no se ve bueno el caso cerro el grifo de agua caliente cuando cierro se apaga todo sí vale el botón de irse de vacaciones y así funcione ahora ese se pone colorado algunas veces porque está falta de las pilas o lo que sea ese se pone en rojo o de falta de gas cuando te quedas sin gas o de falta de gas también si es verdad entonces si yo cojo a ver yo creo que no funciona si yo creo que está ya lo vamos a probar todo no que no empuja ni para adelante ni para afuera lo que pasa es que tú no lo ves mira lo está intentando y he cortado el gas así empezaba el otro día cuando eso hacía y ya dijo que no se encende ahora se ha puesto el rojo mira y te sale falta de agua vale lo que tienes que hacer cerrar el grifo agafir el gas comprobar que tienes gas y el solito se resetea es así de fácil vale si alguna vez ves que sale agua chorro este verano estuvo saliendo también y luego se fue como te ha pasado esta vez pues tienes aquí la llave para cerrar el paso ah es esa esa es la palanca de cortar el agua al calentador yo mirando ahí mire más yo digo no sé pues yo no toco nada o sea que no es un calentador que se porta bastante bien automático importante que tenga buena ventilación si te parece cabrón poco la ventana que está abierta siempre no la ves tengo puesta la esta pero casi siempre la tengo abierta vale soy muy eso de tenerla abierta hombre por la noche no o luego ya media tarde no pero yo aquí cuando estoy por aquí aparte de la humedad que hay ya te he cambiado la pieza vale ahora voy a por la factura vale y te saco los cuartos eso ahí está la ganancia ahí el pagar está la ganancia maricarmen si te ha gustado dale a like compartir y comentario si te lo has dejado con el putito y dale sen ya lo has hecho un poquito más para que lo vea madre mía los que no oigan bien el vídeo contigo te van a oír bien que maravilla la pena es que no valgo para uno de estos de televisión si vale aquí vale todo el mundo no valen los que están ahí no valen los que están ahí y lo que hacen el gilipollas aquí valen todos si eso han subido ahí o valemos todos efectivamente si han subido ahí puede subir cualquiera gracias